Hola gente, espero que estén muy bien. En esta oportunidad les traigo otro video de Watch Dogs Legion y específicamente vamos a hablar de lo último que se ha sabido de este juego. Como les comenté en el video anterior sobre las operaciones tácticas, eso acaba de salir el día de hoy y ya está disponible la misión líder de la manada para que puedan hacerla y poder reclutar a otros agentes. Sé que algunos han estado esperando estas misiones con ansias, incluso uno que otro enloqueció y se jaló los pelos al recibir la actualización y no poder saltar inmediatamente a jugar la misión líder de la manada. Lo único que había que hacer era esperar a que lancen la misión y jugarla sin ningún problema. Bueno, pero esta vez lo que quiero es contarles que Ubisoft sacó una hoja de ruta para el juego, lo que me parece súper bueno. Muchos de nosotros nos preguntábamos cuándo llegará el DLC, cuándo podremos jugar con los agentes nuevos, habrá más contenido gratuito o sólo para los que pagaron por el pase de temporada. Y bueno, por fin, no sé si todas, pero la mayoría de estas dudas serán esclarecidas. En la página oficial de Twitter del juego salió esto y quiero desmenuzarlo para poder ir entendiendo qué significa todo. Para empezar, en la esquina superior derecha tenemos que lo resaltado con color morado será contenido libre, es decir, para todos los que tengan el juego. Podrán disfrutar de esto sin necesidad de comprar el pase de temporada. Y lo resaltado en azul será solamente para los que tengan el pase de temporada. Claro, entonces los que tengan el pase de temporada podrán disfrutar de todo lo que podemos ver en este cuadro. Y esta línea de tiempo está dividida por meses. En abril, según este, tendremos la llegada del primer héroe, Demina Sidú, y una nueva misión. Estos dos sólo para los que tengan el pase de temporada, mientras que para todos serán nuevas misiones cooperativas y más opciones de personalización para los personajes. En mayo, el contenido que llegará será para todos, y este será, por llamarlo de alguna manera, la segunda temporada de las operaciones tácticas, y llegarán por fin al online las invasiones y las extracciones, dos modalidades que son muy esperadas y que por fin tenemos fecha para poder jugarlas. En junio llega el tan esperado DLC, el Bloodline, con nuevas misiones en la historia principal, además de la posibilidad de jugar con Iden Pierce y con Wrench. Así que desde ahora por fin tenemos claro cuándo podremos disfrutar de estos nuevos personajes jugables que creo son lo más esperado del juego desde hace mucho tiempo. Este contenido, si es exclusivamente para los que tengan el pase de temporada. Y por último, en agosto llegará otro héroe, que será Darcy, un personaje que hará alusión a los Assassin's Creed. Nuevas misiones, tal vez exclusivas para este nuevo personaje, todo esto sólo para los que tengan el pase de temporada. Y para todos, eventos en el mundo de Watch Dogs, también con el logo de Assassin's Creed, por lo que me hace pensar que será un evento muy grande en el juego que marcará el final del primer año de contenido. Recordemos que el pase de temporada se publicitaba como contenido del primer año, lo que me hace pensar que habrá un pase de temporada para el segundo año también. Bueno gente, con este vídeo he querido mostrarles lo que se viene para Watch Dogs Legion en los meses que tenemos por delante. Es bueno tener claro todo lo que vendrá y más o menos cuándo lo tendremos. También quiero recalcar que por lo menos para las actualizaciones de abril, mayo y agosto dice que llegará a finales de esos meses, así que esperemos ese contenido para la cuarta semana más o menos de esos meses respectivos. Espero que el vídeo les haya gustado, si fue así por favor denle al pulgar arriba y compartan el vídeo con amigos o con alguien ustedes crean el vídeo le puede interesar, así ayudarán muchísimo al canal. Además también suscríbanse y toquen la campanita para que no se pierdan ninguna novedad de Watch Dogs Legion y muchas otras que tendremos por acá en Loot Gaming. También no se olviden de darle clic al enlace del Facebook que está en la descripción abajo por donde haremos muchos directos. Síganme por ahí también así conversamos sobre este juego y muchas sorpresas que tendremos en el canal. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.